La Universidad Isabel I es la primera universidad por internet de Castilla y León y a punto de cerrar su primer curso académico ha hecho balance de ese estreno. 2.500 alumnos se han matriculado en alguna de sus titulaciones y de cara al curso próximo ya prepara una ampliación. De profunda satisfacción hablaban hoy en Burgos los responsables de la Universidad Isabel I tras su primer curso de enseñanza superior a través de internet. 2.500 alumnos se matricularon en alguna de las 10 titulaciones oficiales y 3 másteres de su oferta académica. Tutelados por más de 90 profesores y consultores han realizado sus exámenes y prácticas presenciales en distintos puntos de España. La Isabel I partía con el objetivo de superar los métodos tradicionales de enseñanza apostando por nuevas metodologías y nuevos entornos de aprendizaje. Unos entornos de aprendizaje amables, el aprender implica esfuerzo, pero este esfuerzo puede ser amable y sobre todo es amable cuando este aprendizaje se hace de forma más autónoma en entornos colaborativos, colaborando con otros compañeros al lado y en el que el rol del profesor ha cambiado. El rol del profesor ya no se limita a transmitir conocimiento, sino que lo que hace es acompañar al alumno en la construcción del conocimiento. La Universidad Privada por Internet ha abierto ya el plazo de matriculación ampliando su oferta académica con 9 nuevos másteres y 3 grados oficiales, arquitectura, diseño y ciencias de la seguridad. Esta última dentro de la oferta de la Facultad de Criminología, única de España en esta especialidad. La novedosa implantación de este grado es la respuesta universitaria a una demanda por parte de los profesionales de este sector para que así puedan afrontar con mayor rigor la actual problemática derivada de la sociedad de riesgo. El próximo curso los alumnos de la ISAB I dispondrán de libros digitalizados para todas las asignaturas.